¡Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Hoy voy a compartir con vosotros un sistema precioso para poder controlar las conversaciones con la gente de habla español. Ya sabemos que a veces no es fácil entablar o mantener una conversación con una persona que está hablando en español. ¿Por qué? Porque durante una conversación, que para ellos es la cosa más fácil de la vida, nosotros estamos haciendo un montón de cosas. Depende de nuestro nivel, claro. A veces estamos traduciendo lo que escuchamos, traduciéndolo al inglés, luego intentando formular una manera de responder, ¿vale? Es mucho trabajo. Luego, otro problema es que a veces no entendemos lo que han dicho, ¿vale? En una conversación es que no podemos controlar los temas. Y es un problema muy grande, porque tú puedes hablar bien y entender bien hablando de un tema, pero si cambian de tema, ya muchas veces estamos perdidos de yo no tengo ni vocabulario ni verbos para hablar de eso. Y a veces no entendemos lo que nos han dicho y a veces no entendemos lo que nos han dicho. Y para nosotros esos momentos son muy difíciles. Pasamos mucha vergüenza cuando tú tienes que decir perdona, no, no te he entendido. ¿Vale? Una vez bien, pero la tercera vez de lo siento, es que no entiendo. Es un momento horrible para nosotros. Pues yo tengo el sistema perfecto. Y el sistema es esto, que no es tan difícil. Tú haces las preguntas. Entonces, estás con una persona, especialmente si esa persona habla, no habla muy bien o muy claramente, y tú sabes que te va a costar. Lo que haces es tú haces las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué haces preguntas tú? Porque cuando tú dices, pues cuéntame un poco de tu trabajo, tú sabes que esa persona te va a hablar de su trabajo. Ya tienes la pista, ya sabes del tema. Cuando tú preguntas, bueno, ¿y tú tienes una familia grande? Tú sabes que la persona va a empezar a hablar de su familia. Entonces, ya estás en la posición de control. También tú haces preguntas, le haces preguntas según los temas, tus temas más fuertes. ¿Vale? Entonces, tú preguntas por la familia porque tú sabes el vocabulario de la familia. Tú sabes tíos y hermanos y padres y nietos y todo eso. Ya, controlas eso. Por eso haces una pregunta sobre ese tema. Es un sistema que he usado durante mucho tiempo, especialmente con las personas con las que tengo problemas. ¿Vale? Siempre. Por ejemplo, cuando hablo con mi suegro, José Luis. Hola, José. No sé si va a ver este vídeo. Yo puedo entender más o menos todo, pero a veces no. A veces dice algo y también mi suegro habla mucho del gobierno, de la política, de cosas bastante como del dinero, cosas así. Y muchas veces yo no tengo ese vocabulario. Tampoco lo quiero, pero no tengo. Entonces, lo que hago con él y con muchas personas, especialmente con los hombres, porque para mí los hombres son más difíciles de entender. Tendrá que ver, supongo, con su tonalidad, su forma de hablar, el argot que usan. Pero yo hago preguntas. También tiene un beneficio adicional. ¿Cuál es? Pues a la gente le gusta mucho hablar de sí misma. Es la verdad. Nos gusta hablar de nuestros temas, de nosotros mismos. Entonces, cuando tú le haces preguntas a una persona sobre su vida, sobre su trabajo, su familia, sus hobbies, pues la persona está encantada y también te da una buena práctica. Explico. Tú dices, a ver, cuéntame un poco de tus pasatiempos. ¿Qué te gusta hacer? ¿Vale? Esa pregunta muy abierta, ¿no? Y la persona empieza a hablar. Y tú estás allí escuchando intentamente y tomando nota. ¿Vale? Pensando, ah, han dicho eso. Oh, han usado esa frase para hablar de sus hobbies. ¿No? Han, han, esa palabra. Y luego, si no entiendes una palabra, tú dices, a ver, ¿qué significa eso? ¿Vale? Dicen, ah, sí, a mí me gusta jugar mucho al padel. Y dices, ¿padel? No, no sé qué es. ¿Vale? Y preguntas, ¿padel qué es? Tú controlas, porque tú controlas el tema, y también a la vez estás aprendiendo un montón. Y si a ti te gusta hablar de tus pasatiempos, pues ya tienes mucha información, muchas maneras de decir la misma cosa. Entonces, hacerles preguntas, ¿vale? Es la manera de controlar la conversación, de aprender mucho, de hacerte amigos también, porque la gente va a estar encantada contigo de, ay, qué persona más maja. Siempre, le interesa mucho mi vida, ¿vale? Y así es. Así que, ese sistema, os lo recomiendo, porque me ha ayudado un montón.